Mira, tantas cebollas que hay tiradas, tantas y tantas arpillas que hay tiradas Y tan bonitas que son, hombre, ve, mira las cebollonas estas Tan ricas y jugosas que se ven Aquí no se le va a antojar una cebollona de atrás, ¿sí, mira? Qué buena y rica y sabrosa es la cebolla La verdad que sí, y muy nutritiva, ¿eh? Sí, y te sale pelo, ¿eh? Te sale pelo Claro O sea que si me pongo yo, me va a salir Pues sí, mira, yo lo que quiero es que me salga barba Mira, me salen unos chavisitos aquí así nomás Úntate una poca Te las recomiendo, mi gente La cebolla es muy nutritiva y sabrosa, miren, miren Mmm, mmm, papá Qué potencia, gordo Es lo mejor que es para ver esto Jugosa, suculosa ¿Te acuerdas que es una manzana, hombre? ¿Has de cuenta? Pues ahí está, chavalos Qué sabrosa es la cebolla ¿Ah? Subtítulos ¡Gracias!